Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Contacto cero mal aplicado. Bueno, si el contacto cero se aplica de la siguiente manera, es porque la persona no entiende. No entiende, no está en la capacidad intelectual, emocional de entender para qué se aplica un contacto cero. Entonces, ejemplos. Tú le haces un contacto cero a una persona, no le hablas por 15 o 20 días. ¿Qué haces tú en esos 15 o 20 días? Miras el techo, te cruzas de brazos, así como me cruzo yo, y esperas que tu ex se desespere y que te busque. ¿Qué soluciona eso? Nada. Porque no hay un trabajo de entendimiento, de comprensión profunda. Tu ex, supongamos que cae en el juego, te llama, te busca, entonces tú te sientes que tu ego aumenta. Entonces actúas con orgullo o actúas en la energía del ego. O puedes decir, no, voy a actuar con amor. Actúas con amor, pero resulta que a ese amor le está faltando una inteligencia emocional, porque si no, no hubiera utilizado 15 o 20 días en aplicar tan mal el contacto cero. Otro ejemplo de los cuales no sirve el contacto cero. Una persona no te ama más, se desconectó de ti, tú dices, le voy a aplicar el contacto cero. Es que el contacto cero, a ver, hay que entender la situación antes de aplicar cualquier herramienta psicológica o emocional. Entonces tú dices, le aplico el contacto cero, pasó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Rodrigo, el contacto cero no sirve, no, no es que no sirva. Se lo estás haciendo a alguien que no te ama, que se desconectó de ti, que no le interesas. Otro ejemplo de contacto cero mal aplicado. Le apliqué contacto cero a mi ex, me buscó Rodrigo, me pidió intimidad, tuvimos sexo, todo bien, se fue y no me habló más. No entiendo, Rodrigo. Es que tú crees que el contacto cero va a resolver todos los problemas de comunicación, los problemas emocionales, las crisis de la pareja. Y no es verdad, no es así. Es una herramienta que se usa dentro de un proceso para sanar la relación. Entonces tu ex te busca, quizá te busca por ego, porque está caliente, por deseo. Entonces te chequea, quiere saber si tú estás enamorada, si estás muerta de amor. Y lo primero que tú haces es confirmarle todo eso. Entonces estás aplicando mal el contacto cero porque faltó empoderamiento, porque faltó trabajo emocional. Suele aplicarse mal el contacto cero cuando la persona se lo aplica a alguien que no ama más y que está desconectado. Cuando a la persona le falta trabajo emocional para saber qué pasos dar con inteligencia. Entonces el contacto cero se aplica de manera impulsiva. Te voy a aplicar el contacto cero para que te desesperes. Pero, ¿y cuál es el trabajo que tú estás haciendo en ti? Para dejar de pensar de una manera tan básica y realmente pensar de una manera un poco más elaborada, un poco más amorosa. Otro ejemplo, aplicar contacto cero creyendo que los ex siempre van a volver a nuestra vida de una manera amorosa y van a proponer planes inmediatos y todo va a funcionar bien. No, aplicar el contacto cero que vuelva tu ex, que puede ser que te quiera, que tenga conexión, que te ame y que todo puede ir bien, no implica que el contacto cero va a resolver el problema. Sino que es uno de varios pasos que uno debe dar para que la relación se sane. O sea, yo te diría, si tú aplicaste el contacto cero, ¿qué aprendiste en este tiempo que aplicaste el contacto cero sobre ti misma? ¿Qué autoconocimiento has logrado? Porque es importante eso, vuelve tu ex y todo lo que tú trabajaste en ti se debe aplicar para tú empoderarte y para que la relación tenga más posibilidad de éxito. A una persona tóxica le aplico contacto cero, a una persona narcisista, psicópata, tóxica. ¿Y qué ganas? Pero es que me va a buscar, Rodrigo. ¿Y para qué? ¿Para establecer la misma relación tóxica, narcisista y psicopática? ¿Y para qué sirve eso? Es que usted no entiende, yo amo, Rodrigo, no. Yo llevo más de 25 años haciendo esto. Escuché mil personas que me han dicho eso, a ninguna le funcionó. Ninguna relación con una persona tóxica o narcisista va a funcionar en el nivel del amor porque son personas que no pueden funcionar en un nivel amoroso y empático. Y quizá tú tengas ese problema también. Entonces, antes de aplicar el contacto cero, intentemos autoconocernos, entender hacia dónde vamos, poner los pies sobre la tierra. A ver, esta persona me está haciendo bien, me puede hacer bien. Le aplico el contacto cero, vuelve. Y vuelve a que a una relación amorosa sabe amar, esta persona sabe comunicarse, se pone en mi piel, escucha lo que yo siento y me hace una devolución desde el amor, desde la sabiduría. Yo creo que simplemente cinco o seis cosas que suelen suceder todos los días en mi trabajo que hay que pensar y que simplemente entender, a ver, lo que me pasa a mí encaja acá. Bueno, tiene razón Rodrigo en esto que dice. En esto otro no, pero en esto tiene razón. Bueno, ¿cómo hago yo para corregirme? Para mejorar, para elevarme. Suponiendo que tú ves este vídeo y digas, yo cometí este error. Bueno, no es para enfocar la culpa sobre ti. Eso no sirve para decir, a ver, me equivoqué. ¿Cómo puedo cambiar? Porque equivocar en la vida no equivocamos todos. 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 Así que no hay ningún problema por equivocarse. Pero tenemos que tener la inteligencia necesaria para poder despertar y darnos cuenta de nuestros errores y provocar cambios, transmutaciones, como le digo yo, que nos beneficien y beneficien a la relación. Y si alguien no es para ti porque propone una relación narcisista, tóxica, el contacto cero tiene que servir para sacarte a esa persona de encima y poder aliviarte, que no te siga haciendo daño y liberarte. Por favor, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres están en relaciones enfermizas? Aplique el contacto cero no para que vuelva a su ex, sino para usted alejarse de la persona que le está jodiendo la vida y liberarse, por favor. Que sea de utilidad este vídeo. ¡Gracias!